Me parece sumamente fundamental el fortalecimiento de las redes comunitarias, estas organizaciones que vienen a ser como otro espejo, un espejo distinto donde mirarse y en donde se produce este confrontar realidades entre la situación que viven esos niños adentro y lo que sucede también afuera de esas casas, porque me parece que si un niño logra pedir ayuda es porque hay una comunidad que contiene y porque si no es el niño y es un tercero que pide ayuda por el niño es porque hay una comunidad que lo vio.